Pareciera tan solo el sonido de un televisor sin recepción, pero para muchas familias representa más que eso. Es dejar atrás un estilo de vida, ya no disfrutar de una programación de la cual se ha sido parte. Es perder un pasatiempo. Se aburre mucho porque no hay tele. ¿Pues qué más? ¿Para qué lo aprendo? Si no, no jala. ¿Qué es lo que más extraña de la tele? Las novelas. ¿Cuál veía? Sí, todas. El noticiero para estar enterado de todo. Por las noticias, lo más. Las novelas de mi señora. Por los fútbol de mi hijo. Voces que representan a los 472.653 personas que de acuerdo al Instituto Federal de Telecomunicaciones dejaron de recibir la señal digital y se quedaron sin este servicio de entretenimiento. El pasado 24 de septiembre se registró el apagón analógico en el estado de Nuevo León. Desde ese día, esta es la imagen que el 10% de los hogares en Monterrey observan en sus televisores. Televisa Monterrey ha seguido de cerca estas historias. Hoy le presentamos a don José, un padre de familia que nos invitó a su domicilio en la colonia La Alianza, sector Los Ángeles en Monterrey. Nos quedamos sin tele, nos quedamos sin tele con lo del apagón y no, está todo muy caro. Es este, mire, pero no se ve. ¿Y cuántos son los que quedaron así? Pues aquí yo quedé con dos, dos telecciones, es lo que tenía yo. Y se quedaron así apagadas, que no sirven para nada. Tiempo atrás, don José tuvo un accidente laboral que le ocasiona un problema en su columna, mismo que ahora le impide trabajar. Sin empleo y con la obligación de mantener a su familia, para don José es casi imposible solventar el gasto de un convertidor. Está complicado, porque yo aquí pago renta. Pago renta y haga de cuenta que pago una renta y yo no trabajo, que yo tenga un trabajo, no, porque como yo estoy malo de mi columna, entonces no me dan trabajo a mí. Y yo, pues lo que me dan aquí los vecinos, chambita, detallitos de albañilería, dos, tres días, a veces, semanas enteras que no agarran nada. Y como que ya se viene la renta y está difícil. Y hoy en día, don José debe enfrentarse a los reclamos de su familia, pues asegura que ahora sienten que los días son más largos. Sí, le reclaman a uno porque la novela o las noticias, simplemente quiere ver uno las noticias y pues en qué las ves, no tienes en qué. Así como él, miles de personas se quedaron sin el servicio en Monterrey y su área metropolitana. Con imágenes de Alfredo González, Abigail Arredondo, Noticieros Televisa.